Música Regresamos a Noticias Barquisimeto a través de Somos Televisión y Somos 93.5 FM Por acá dicen, por lo menos en dos partes que la paguen, creo que es mejor y pueden solucionar problemas que tengan a una vez Pero es que es lo mejor es que te la den de una vez Es más, que lo dijeran y tomen, aquí están, de una, eso es lo mejor ¿Dónde queda el centro oftalmológico que inauguró el alcalde o el gobernador, donde también van a operar? ¿Dónde queda ese centro, por favor y gracias? ¿Cuál fue el último? No, no, no sé ¿En el INDE? Sí, sí, ya recuerdo Pero lo ignoró fue el alcalde solo El gobernador Pereira estuvo hace meses en el que queda en la avenida Rotaria, que ese es el ambulatorio del oeste Que no sé si se llama, ahí es donde está... ¿Quién? El doctor Agüero Doctor Rafael Agüero Ahí también hace meses el gobernador inauguró o reinauguró un sitio oftalmológico, pero el último, el que es de mejor generación, de última generación, es el del alcalde de Lijona, allí en el INDEX Esa es la avenida Fuerzas Armadas Con 60 Sí, por ahí pues, ubíquese en la Fuerza Armada por la 60 Uno de los pocos sitios, para no decir el único donde lo operan y no le piden absolutamente nada El INDEX es la alcaldía, sí, claro Varios testimonios de personas, miren, me operé allí en el INDEX y no me pidieron, pero ni los buenos días prácticamente Por eso digo, uno de los pocos, para no decir que es el único sitio donde no te piden absolutamente nada para operar En los demás, la lista es interminable Guantes, batas, no sé qué, cuatro juegos de batas Todo, todo, todo Dígame si te vas a hacer hasta las embarazadas, le piden una catarata de... una retajila de cosas Más que una lista de útiles escolares Pero... Pero muchísimo más, el doble y el triple 0414 555 9696 ¿Y por qué no dices cuando empezaron las expropiaciones de las tierras y fincas y fábricas del país? Eso sí no lo dices, que por cierto, todas están destruidas Claro, pero ahí está hablando del salario De la precarización del salario Y a pesar de que hubo expropiaciones A pesar de que todo esto, lo que él está diciendo El salario de Venezuela era uno de los mejores hasta el 2014 O sea, si bien usted puede decir que afectó la economía, X y qué sé yo Ok, no se le puede quitar algo de razón Porque hasta hoy se demostró que las expropiaciones no fueron la política más acertada O sea, es evidente de que qué empresa, lo que él dice tiene razón, qué empresa hoy en día que haya sido expropiada está en óptimo funcionamiento Pero no es menos cierto que hubo una época donde los venezolanos, además de ganar bien Con un salario decente, se iban a Europa con 5 mil dólares en el bolsillo Viajaban, comían, turisteaban, conocían París, Londres, Madrid, recorrían toda Europa Y vendían dólares todavía Y llegaban a Venezuela Y todavía traían dólares Y vendían dólares aquí en Venezuela Entonces no puede decir que esas personas Hay que pagar la jubilación desde la ley de tierra Que cuando Chávez era presidente en el 2001-2002 Que a propósito, eso fue lo que inició Y comenzó todo el tema del golpe de estado del año 2002 Fuerzas Armadas con 62 Casa de los Abuelos en el Indes Clínica oftalmológica Lo confirmo, las operaciones de catarata totalmente gratuitas Y el servicio de verdad excelente Ahí está Anote Si Alice Ordeneta le contesta, tiene el cielo ganado Si le contesta No contesta Bueno, el que tiene la dicha, resuelve No, tienes que ir para allá Daniel, aquí hubo cinco personas de la audiencia Que el propio alcalde, Luis Jonás Reyes Flores Prometió ayudar y no te dio respuesta No Y él lo prometió aquí, en esta silla Aquí donde estoy yo aquí No, no, en esta silla no Porque nunca la trajo Estas las compró el licenciado Lo certificó Pero entonces, me entiende O sea, el que le logren responder Y prestarle atención Pero aquí el alcalde Luis Jonás Reyes Prometió algo y no lo ha cumplido Y cuánto hace eso, cinco meses No puede ser Lo certificó En el Indes Se operó un ojo de catarata Una tía Y me dijo que no le pidieron ni medio Y al recuperarse Van y le operan el otro Es que el servicio es excelente Muy bueno Y no te piden nada O sea, es gratis De broma no te pagan No salen a la calle Y te pagan los dos bolívares Los dos bolívares a Ruta 5 Del pasaje Mucho me acuerdo Fue un conde del guacharo Cuando Traki te decía Que el 80 más el 90 Más el 20% Te pagan el taxi para tu casa Y era un cuento del conde del guacharo Así está el Inde Y broma no A lo mejor le ponen hasta un transguaro Para que lo lleven para su casa 0414 555 9696 Ayer decíamos Elisaúl Que íbamos a estar pendiente Del fiscal general de la república Tarek William Saad En efecto Ofreció la rueda de prensa Y en la rueda de prensa Habló sobre casos De mala praxis En toda Venezuela E hizo énfasis En el caso Del estado Lara Antes de Conocer lo que dijo El fiscal general de la república Hoy hay una convocatoria A los medios de comunicación social Donde a las 9 de la mañana Estarán La defensora de los médicos La doctora Almarina Ferrer La hermana de la doctora Bárbara Peraza La doctora Yomerli Peraza Y el señor Rosmel Camacho Hermano de los doctores Camacho Esto para Por primera vez De manera oficial Estarán dando declaraciones De el caso Sobre la doctora Bárbara Peraza Roraima Camacho Roigmar Camacho Y Jesús Sánchez Este es el caso Que nosotros hemos Venido haciéndole Seguimiento Desde hace Algún Tiempo Donde El fiscal general De la república Ya se ha pronunciado En varias oportunidades Lo había hecho Primero por Las redes sociales Y ayer Lo hizo En rueda de prensa Ante los medios De comunicación Vamos a escuchar Lo que dijo El fiscal general De la república Tarek William Sack Sobre el caso De la clínica Las Mercedes Y los doctores En Barquisimeto Otro caso Muy grave Ocurrió En Barquisimeto En la clínica Las Mercedes En el estado Lara Cinco denunciantes Mujeres Se atrevieron A hacer esta Denuncia formal Señalaron Ser víctimas De mala praxis Médica Y falta De asepsia En operaciones De mamoplastia Mastopexia Y lipectomía Que resultaron En daño físico E infección Por bacteria De origen Nosocomial Causándole Además Daños morales Y psicológicos Irreparables El 22 de abril Se practicó Allanamiento En dicho centro Donde se logró Evidenciar Que no cuentan Con la asepsia Permiso Y documentación Reglamentaria Es decir Era un lugar Clandestino Para el funcionamiento Quirúrgico Ya que carece De higiene Salubridad Desinfección Y la infraestructura Necesaria Para esta actividad Dicho centro No se encontraba Registrado Ante las instituciones Gubernamentales Como el SARE El SEÑAD La Contraloría Sanitaria El Estado Lara Al igual que El Ministerio Para la Salud Tras la evidencia Encontrada En el centro médico El 26 de abril Se solicitó La orden de aprehensión En contra De los médicos Bárbara Bárbara Peraza Morales Cirujana Plástica Roraima Camacho García Cirujana Plástica Roitmar Camacho García Cirujano General Y Jesús Sánchez Charmelo Anestesiólogo Y director médico De la clínica Clandestina Las Mercedes Se le imputan Se le imputan A estos personajes Los delitos De lesiones Gravísimas Con multiplicidad De víctimas Asociación Para delinquir Para los cuatro médicos Y adicionalmente Para los médicos Bárbara Peraza Y Roraima Camacho Los delitos De estafa Continuada Y oferta Engañosa Otro caso Muy grave Ocurrió En Marquisimeto En la clínica Las Mercedes En el estado Lara Cinco denunciantes Mujeres Se atrevieron A hacer esta Denuncia formal Señalaron Ser víctimas De mala praxis Médica Ahí está La clínica Las Mercedes No es clandestina Claro que no Tiene muchos años Y Muy usada Y demás Lo clandestino Era Que operaran Allí De Estas Cirugías estéticas Doctoras Estas cirugías estéticas Correcto Eso es lo clandestino Eso era lo que no tenía permiso Eso era lo que no estaba registrado Eso era Lo que no se podía hacer allí ¿Quién le prepara el guacho Al fiscal general? No Y se lo prepararon muy mal Por eso O sea ¿Quién le prepara el guacho? Entonces Lo clandestino Era lo estético Que estaba allí En la clínica Las Mercedes Bueno Las doctores Iban a operar allí En la cuenta Arroba Noticias Barquisimeto En Instagram Habían personas Que daban fe No A mí me operaron Hace 20 años En esa clínica Las Mercedes ¿Cómo va a ser Clandestina? Porque además Tiene un letrero afuera Que dice Clínica Las Mercedes Ah Que usted no pase Por la calle 20 Entre 18 y 19 Ya Eso es otra cosa Que no pase por ahí Pero Pero Ahí está Grande Ah Que no pague impuesto Evidentemente no Porque no está en el CENIAT No está en el CEMAT No está en ningún lado Increíble Y el CEMAT ¿Qué da cuántas cuadras? Increíble Que Que no pague impuesto Está ahí A menos de un kilómetro Mucho menos Pero Al principio De las declaraciones Si se entiende bien Y luego Vuelve a enredar otra vez Cuando dice Que es una clínica Clandestina Yo creo que vamos A colocarlo nuevamente Vamos a colocarlo nuevamente Para que tú veas Cuando dice Que es un sitio Clandestino Para Esas operaciones Que allí Realizan Escuchemos nuevamente Al fiscal de la república Otro caso Muy grave Ocurrió En Marquisimeto En la clínica Las Mercedes En el estado Lara Cinco denunciantes Mujeres Se atrevieron A hacer esta Denuncia formal Señalaron ser víctimas De mala praxis médica Y falta de asepsia En operaciones De mamoplastia Mastopexia Y lipectomía Que resultaron En daño físico E infección Por bacteria De origen Nosocomial Causándole además Daños morales Y psicológicos Irreparables El 22 de abril Se practicó Allanamiento En dicho centro Donde se logró Evidenciar Que no cuentan Con la asepsia Permiso Y documentación Reglamentaria Es decir Era un lugar Clandestino Para el funcionamiento Quirúrgico Ya que carece De higiene Salubridad Desinfección Y la infraestructura Necesaria Para esta actividad Ahí está Clandestino Para El funcionamiento Quirúrgico Así Así sí Pero La clínica De mamorizaje Tiene muchísimo tiempo Y visible Y cerquita El CEMAC Y cerquita El CENIAC Puede ser Que no esté Cumpliendo Actualmente Con sus deberes Tributarios Y los deberes Formales Que tiene que tener Toda empresa Ante el CENIAC Y otros organismos Fiscales Pero clandestina Evidentemente Que esté ilegal Que esté En funcionamiento No quiere decir Que es clandestina Así es Pero bueno Allí está entonces La clínica Que está siendo También investigada Por la Fiscalía General De la República Los doctores Que están privados De libertad Y también están En pleno Acontecimiento De buscar La verdad De este caso Que nosotros Le hemos hecho Seguimiento Y que ayer Conversábamos Ayer Explicábamos Ayer informábamos Sobre las denuncias Que ha recibido O las amenazas Que ha recibido Nuestro compañero De labores Daniel Oviedo Por este tema Hoy será entonces La información Oficial por primera vez Se van a pronunciar Nadie se había pronunciado Del caso Por supuesto No se van a pronunciar Los doctores Pero si se van a pronunciar Como dice allí En la invitación Los abogados Y la hermana De la doctora Bárbara Lo que sí Daniel Es que evidentemente Y lo mencionaba La semana pasada Inclusive Que cuando A ti te agarran Infraganti Tú ahí sí De una vez Vas Detenido O cuando Hay riesgo Que te puedes Fugar Del país Muchos Han concordado Posteriormente A eso De que bueno Sí Hay una denuncia Por mala praxis Pero eso lleva Una investigación Daniel Científica Y bastante Complicada Es decir Que los médicos Han podido ser juzgados En libertad Y no tienen Sospecha de fuga Bueno pero Hay la sospecha De que los cuatro Se pueden fugar Todo el mundo Es inocente Hasta que se presuma Lo contrario Eso es una máxima Universal Por eso están allí Van a ser Cuántas personas Cuántas personas No han sido Juzgadas Porque es una Investigación Larga Daniel Claro 45 días Bueno Entonces imagínate Que esa persona Ah no Inocente Suponiendo Quien le repara A ellos Esos 40 Uno está Tres horas Encerrado Y ya Está caminando Por las paredes Imagínate 45 días Bueno Buenos días Esos doctores Son legales Y honorables Puede ser gente Que no se cuidaron Y se aprovecharon Del caso Bueno Todo eso Lo va a decir Las investigaciones Eso no lo dice Ni Elisa Ni Daniel Ni Daniel Oviedo Ni Noticias Arquisimeto Las investigaciones Que está llevando A cabo La Fiscalía 0414 555 9696 En cuanto A este tema Que hoy Bueno Tendrá otro capítulo Más Ya ha tenido Varios capítulos Y hoy Tendrá El capítulo De la versión Oficial De la parte Que está siendo Denunciada Y que está siendo Investigada Los amigos Los familiares Los colegas Solamente piden Que se haga Un juicio De verdad Un juicio Certero Los amigos Los familiares Los colegas No dicen Absolutamente Nada De la mala Praxis Solo piden Un juicio Como Tiene que ser Voy a buscar Por acá Un Flyer Que está rodando Y dice Queremos Que se respete El debido proceso Es lo que piden ellos Que pasa Que a veces Se empecinen Que siempre Tiene que haber Un culpable Puede ser Que lo haya Puede ser Que no haya Solamente uno Puede ser Que sean Estos cuatro Y hasta Otros más Ok Pero El derecho A la defensa Es legítimo Y todo el mundo Tiene su derecho A defenderse En un juicio Que debería ser así No ese Todos los juicios En nuestro país Debieran ser Acordes Y apegados A la ley Y a los reglamentos Que corresponden Que determinarán Y para eso Debe haber Una comisión De medicina forense Por ejemplo Ahora bien ¿Qué médicos? Normalmente No lo hacen Médicos Del estado Lara Porque bueno Pueden conocerlos Pueden pensarse Que se pudieran Parcializar Bien sea Por las víctimas O bien sea Por los médicos Que presuntamente Practicaron mala praxis O una comisión De otro estado Del país Que venga entonces Y aplique Los procedimientos De rigor A lo mejor Son De los cinco A lo mejor es uno A lo mejor son tres O a lo mejor son Hasta más de cinco Pero O a lo mejor ninguno O a lo mejor ninguno Pero hay que darle Yo sí concuerdo En que los médicos Tienen Presentarán sus pruebas Bueno pero es que Están en ese proceso Claro Ah que lo están haciendo Privados de libertad Por eso el tema Es que lo Detenido Listo Sin ser infragante Y sin conocer Que haya Bueno pero es que Habían evidencia De que se iban a escapar Bueno pero me lo va a preguntar a mí Bueno pero estoy haciendo La pregunta abierta Lo estoy mirando a los ojos A usted pero bueno A mí no me lo puede preguntar Vamos a mirar la cámara No lo miro más Si Si el fiscal Determinó eso Eso es Así de sencillo Sin saber Si ya se había ido Uno o otro Claro pero es que Y eso hay que decirlo Quien en verdad Sentencia Es un tribunal El fiscal La fiscalía acusa Correcto O sea nadie puede ser Juez Verdugo Aplicar la sentencia Porque la justicia No es así El fiscal La fiscalía acusa Pero Es un tribunal El que al final Hace la sentencia Y luego de la sentencia Vendrán apelaciones Hasta que haya una sentencia Definitivamente firme Buenos días Porque el fiscal No se manifiesta Cuando salen bacterias En los quirófonos De los hospitales públicos En Venezuela Escriben al 0414 555 9696 Una pausa Y regresamos Con más De noticias Gracias por ver el video Gracias por ver el video